20.000 euros más que en el convenio del año pasado. La Diputación de Toledo hace así un sobresfuerzo para aumentar los fondos destinados a las familias más necesitadas. Porque somos conscientes de que hay mucha gente que lo está pasando mal y que mejor institución que Cáritas diocesana para que nos sirva de intermediario con estas personas que lo están pasando mal. Con esos 100.000 euros, Cáritas comprará alimentos de primera necesidad y material de higiene desechable para bebés. Y es que el aumento de la pobreza es un hecho constatable. Estamos ante nuevas situaciones de pobreza que hay que enfrentar de manera diferente. Entonces, cada vez tenemos necesidad de iniciar proyectos diferentes. Entonces, no nos podemos quedar exclusivamente en la primera asistencia. Por eso, Cáritas también asesora y acompaña en la búsqueda de empleo y apoyo a la educación de los menores dentro de la unidad familiar. En la provincia, una de las zonas más deprimidas y más afectadas por la pobreza es la de Talavera de la Reina. Aunque existe una Cáritas interparroquial de Talavera de la Reina, pero que está integrada lógicamente en Cáritas diocesana de Toledo, pues es una de las preocupaciones principales de esa zona. Por eso, ayudas como esta procedentes de Diputación marcan la diferencia en muchos hogares. Una diferencia tan brutal como la que existe entre comer o no hacerlo.